chicos chicas buenas noches con todos bienvenido de vuelta empezamos de una vez de un va a la radio como está guapo hola se va buenas noches con todos gente buenas noches que todos aquí de frente y una vez más aquí jugando con el forno y con la nico que estamos jugando con la nico chicas aunque ahorita la nico no está conmigo la nico está entrando recién que se ve y el atardón en el grupo y atardón a la perdón a ver mi habitación se me ahora señoras se me ahora estoy llevando y chicos hace un retito se se creó el directo oigan mi reina he tenido un sueño raro por alguna razón no lo escucho bien a ver mi reina vamos a hacerlo y escucha si es que también le he bajado y por alguna razón mi control está lenta en el ojito que en cualquier momento explota chicos si es posible no olviden compartir y dejar de subirlo y no va a salir un vídeo no no le hagas el vídeo no le hagas el vídeo ojo ese vídeo antiguo ya mi reina vídeo antiguo oigan hoy no sé cómo no está compartiendo ese vídeo no se está convertido en el vídeo con razón esta es que está configurada para que transmita may que ahora sí ahora sí se supone que sí hola chicos buenas noches a todos qué tal gente qué tal el día de hoy vamos a estar jugando en dúos porque sólo en dúos porque la nico necesita hacer misiones y aquí estamos por ayudarle un ratito tenemos que ir a costa creyente oigan mi reina estoy con sueño oigan chicos no les había comentado pero hoy día he tenido un sueño extraño de narices he soñado esto es cierto mi reina he soñado que estaba grabando con ciertas personitas aquí con aquí yo con mis sueños raros como que con ciertas personitas con ciertas personitas a ver con quién cree que he grabado una amiga con vegetita vegeta que habla no dice que es un sueño sí 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 es un sueño pero diga güey quién piensa que es usted un guillete un guillete casi casi vegeta casi casi con el caso de que se me hace renegar porque cada rato usted me mata a mí que ustedes ya esta vez tienen que estamos que estar pegaditos los dos ¿Dónde quiere bajar, joven? Ah, tenemos que caer en casa creyente ¿Y dónde es eso? Marque, marque, marque Ya espero, estoy viendo, estoy viendo huracán Ya está Wow, no manches, esa es casa creyente Esa es Costa Ah, Costa creyente Casa creyente Bueno, mi reina ya está Fosilizada, ¿no? ¿Qué? Estamos fosilizados, ¿por qué? Hasta que lleguemos allá Ya todo Ahora la escucho súper alto A ver, esperece que la va a poner La de abajo, porque si no me revienta Los oídos Ah, pues eso es verdad ¿Pero qué ha pasado? Creo que se ha caído otra vez en directo Adivine qué juegos están gratis, chicos Sonic Sonic Manía Y... Ah, verdad Y espectro va a estar próximamente gratis Spectro Spectro Retreat Retreat No estoy jugando, eso lo descargué hoy día, recién Me había olvidado de decirlo Y como le iba diciendo a mi reina He soñado cosas raras He soñado que estaba jugando con Fargo ¿A qué me lo crea? ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo eso? ¿Por qué antes de irme a dormir está... Amigo de Willy Ray, esto es... ¿Qué pasa? Soñé que está soñando con... Muy bien, espérese que acá tengo una música de alto volumen que ahorita va a salir el copyright y pues... Ya está, ya Espero que no haya salido el copyright Como le iba diciendo a mi reina, soñé que estaba grabando con... Vegetta No, con Willy Rex Con Stax Y con Fargan Esos tornados de gatito Y ya pues, ¿Qué tiene que ver con mi sueño con lo que estoy diciendo? Es que... Es algo... Muy poco probable que llegue a pasar ¿Por qué muy poco probable? Porque Willy Ha tenido unos cuantos desacuerdos con... Con Stax Y pues ya no... Ya no graban Ah, con Stax ¿Quién es que ya no hablan mucho? Stax ya no habrá... Bueno, no es que no hable, sino que ya han llegado a un acuerdo de que ya... Ahí nomás queda Con... ¿Qué, qué, qué, qué? Ay, no sé qué necesito ¿Lul? No sé quién... Ah, fue T3 ¿Se me ha conocido? ¿Me puedo unir? Eh... Si quieres, Diego, pero vamos a estar haciendo misiones por si ves ¿Es T3? ¿También llevo T3? No, es otra persona... Todos hemos soñado... Eso que jugamos con nuestros youtubers favoritos... Sí, y fue raro porque lo soñó hoy día... Que me levanté y dijo, qué pedo de... Pedo porque... Mira, mira como le comento... He soñado... Que es jugadora con Willy... Stax y Fargan... Eh, Willy y Fargan son actualmente amigas amigas... O sea, no... Están siempre juntos... Pero antes de eso... Willy estaba siempre con Stax... Pero por unos cuantos desacuerdos... Ya... Ya no graban juntos... Y pues... Eh... Se me hizo raro, pues... ¿Qué? ¿Qué está haciendo la nave? La nave no sé qué está haciendo, pero... Me está dando miedo... Voy a fermar materiales... Eso pues me arruina... Y yo cuando me levanté... Me levanté asustado diciendo, qué pedo con este sueño... Y luego me di cuenta que mi celular estaba prendido... Ay, se había quedado dormiendo... Sí... Hola, hola, papita salada... Y pues... Cuando vi mi celular... Estaba justamente un video de Willy... Con Stax... En línea de jugadores... Me gusta... Acá tengo una escopeta para ustedes si la quieren, eh... Una azul tengo para ustedes... Ah... Me interesa... Me interesa... Me interesa... Estoy escuchando varias canciones por aquí... Miren, vamos... ¿Ya hizo su misión? Bien, vamos... A ver... Nos vamos... Espera, espera, espera... No se vaya, no se vaya, no se vaya... No se vaya... Nos vamos a ir a... Aquí... Ay... Desculpe... Desculpe... Me interesa... No lo sé... No lo sé... No lo sé... No lo sé... What? Ah, parece que... Oiga, mi reina... Mírame... Jojo... Jojolete... ¿Cómo cambiaste? Soy un macho alfa... Ya vamos... Voy... Me dicen para que... Uy... Aún así... Me uno... Les protejo... Para que hagan la misión total, eh... Digo... Estas Willy y Vegetta... No han dicho nada... Actualmente... Podemos... Notar que se consideran compañeros... Pero no amigos... Como antes... Oye, sí... Aunque... Vegetta... Últimamente... Lo está mencionando... Seguido, eh... Tenemos que ir acá... Deja el chicha... Chis... Chis... Chisporrotear... ¿Qué? ¡Mira, mi reina! ¡Mira, mi reina! ¡Mira, mi reina! Ah... ¿También puedo ayudar? Ah... 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 ¿Quién quiere hamburguesitas, chicos? ¿El que quiero? Ay... Yo también quiero, pues... Javier... ¡Ay, no! Me encambié... A ver, a ver... Para que nos tiren ambos... Que nos tiren ambos... ¡Ahí está, ahí está! ¡Eso, eso, eso! Hay que seguir... Hay que seguir, hay que seguir, mi reina... Aunque luego nos vamos a tener que seguir corriendo, ¿eh? Porque ahí viene... La tormenta... ¡Tiene uno más! ¡Uno más! ¡Solo quiero uno más! Me gusta que hayan implementado eso... ¡Nico, Nico, Nico! ¡Vamos! ¡Nico, Nico! ¡Vamos! 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 ¡No, vamos! ¡No, vamos! ¡No nos convenía! ¡No nos convenía ir! ¡No nos convenía ir! ¡Ahora sí nos comí! Ahora, vamos a una impresión muy alta... Es que la tormenta rebaja demasiado... Como iba diciendo, es cierto que se consideran amigos, amigos de la escopeta que tengo aquí Mi reina, súbese el auto, guapa, súbese el auto, súbese el auto No, no, no Ah, que usted está manejando, guapa Espérese Vámonos, vámonos, corre, corre, maneja, maneja, corre, corre Acelere, chofer Por favor, quítenle el carnet de conducir a esta señorita, porque un accidente puede provocar A la señora de reina Un gusto que me haya llevado a un taxi, pero acá hay gente por si acaso Si puede, lo atropello Cuidado que parece bueno, ¿no? Ya se fue, ya se fue, ya se fue Ay no, mi carro se fue Uy No vaya con él, no vaya con él Eso se pasa, amigos, eso se pasa Asoma, conejo, asoma Asoma, conejo, asoma Uy, atrás, hay gente, atrás, hay gente No veo a nadie Solo veo al conejo aquí arriba Uy, si hay uno aquí Cuidado, mi reina, cuidado con el conejo Uy, no, no, voy a morir Usted no se cubre, mami, usted no se cubre Cuidado, no va, no va Uy, a ver, espera un segundo Ay, mi pesito, centro misión Ya está Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, mami, a ver si me dejan, dame Vamos, qué fuerte de patrón Oiga, en 25 segundos se cierran Que cerca la gente, que cerca, que cerca Que cerca la gente Ahí hay otra, ahí hay otra persona Ahí hay otra, su compa, su compa, a cuidarnos Lo sé, mami, lo sé, lo sé Lo sé, pero no tengo más que traer Ay, Dios mío Déjeme morir, lleve mi tarjeta, no vamos a morir ¿Y dónde está su tarjeta? Ahora voy a petar uno Lleves el botellín para mí Sí, sí, me voy a... Uh, hubo una escarra Ya, corra, corra, corra Me voy ¿Qué fue eso? Qué miedo ¿Una en la delta? ¿Eso? Es de gru, seguro Ah, ese es mi... ¿Cómo se dice? Es mi paracaídas En Carmen lo encuentro, sí, pues Dijo que ya se parecía a la skin de Stax Y Vegetta dijo Ah, un compañero Sí, eso es cierto, dijo un compañero Pero ahora ya no le dice compañero Le dice Stax Antes ni siquiera le decía Stax No sé si este es bot Porque yo no le iba a ver Hola Romeo, ¿cómo estás? Oye Romeo, ¿te cambiaste de nombre, no? Te cambiaste de nombre, guapo Me llaman Romeo Romeo, Romeo Que peo, que me mareo Voy a comer Ahorita Bueno, dale, Dio Dale Aunque Aunque, ojito, que ya vamos a morir, eh Que sin lo Nico Muero Mejor dicho, vive ¿Por qué creen? Es que es al revés No sé, es que también trato de protegerme Pues Cuidado de ustedes Uy, un botiquín Lleva un escudo grande Yo estoy intentando ir a revivirla No hay apuro, no se preocupen ¿Cómo que no hay apuro? Sí, hay apuro Se está cerrando la zona ahí Uy 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 Ay, luego está comenzando a ver Uy Si no la puedo revivir ahí No, no la puedo revivir en ningún lado No la voy a poder revivir en otro lado Ay, no vaya ahí No vaya ahí Vaya, por favor Es que ya no hay otro lado Mi reina ¿Aquí sí? No Ah, pues sí Lo único que le queda era acá Pero todavía más se va lejos Y luego está ahí Mientras ellos se van metiendo de pucazos Yo voy yendo al otro lado Eso sí, ya mi estrategia Mi reina de consilio tiene En publica su Su tema que veo gente entrando a montones, ¿eh? Usted es popular No, yo he aceptado No sé si no Y no llegó mi reina ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Acabo de escuchar un noto pasar ¿Un noto? ¿Un noto? Oh, y un pollo García el pollo Bueno Yo me voy a poner un poco pastadita A ver si los puedo cargar Llegó su momento Llegó su momento Demuestro todo su poderío Uy No tengo bombas Yo ya lo bajo Yo ya lo bajo Muy bien Ah, uno Escucho Uy Uy Ojito, ojito Cuidado que se está cerrando Uy No pudo No se pudo ir Ojito Se me ha apurado ¿Por qué se metió? Ya Fallece ¿Se murieron los dos? Creo que sí, ¿no? O uno nada más Creo que uno Cuidado Creo que los dos, ¿eh? Sí, creo que sí, los dos Uy, 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 uy ¿Qué cosas me suelta el mundo? Uy, ya tiene de frente Allí en al frente Uy, no Cuidado, chicos Cuidado Es un Es un pollo araña Ay, el pollo araña Mira que el pollo araña Mira que el pollo araña Mira, mira, mira El pollo araña ¿Qué tiene en la cara Este hombre? ¿Qué tiene en la cara Ese pollo araña? Dios mío Tenía una araña, creo Un extraterrestre Es un Un parásito Estoy escuchando un audio, mi reina Yo también ¿Eso yo o no es mío? No es mío A ver, espere un ratito Ah, ya Ah, creo que es Es Tiffy Mientras nos va esperando Sí ¿O está viendo su...? ¿Lo demuteo o qué? No, debe ser que tenga copia Que como les iba diciendo, chicos Me tumbaron hace ratito El directito Porque al final Sí, oigan ¿Me voy a llevar un botiquín? ¿Cómo que comentarme con... De hecho, Vegetta Creo que solo está involucrada Por haber sido Mejor amigo de los dos Y, pues, obvio Si entraron en discusión Vegetta Se fue para el bando de Will Yo creo que En sí No es que se haya ido Al bando de Will Sino que Habían llegado a un acuerdo Y, pues Stax Como había mencionado antes No Quiso tomar otra Otros caminos Y, pues Uno puede obligar a una persona Cambiar su forma Ahí están los dos Ahí están los dos Ah, bueno Hay dos de siete Me voy 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 Cualquier cosa Tengo dos saltaderos El hombre Que no se pronuncia El hombre piensa Que estoy por la derecha Pero yo Me estoy yendo Por la izquierda Esto se llama Bordear Mi reina Apunta solo Para nuestro libro Coquito Que vamos a estrenar Muy pronto No No Ay Sí Pero yo No voy a ser tan Inteligente Como para dispararles Ay No Tiene que ser como el hijo Ven Amiga Pum No, no, no Siempre con una estrategia Mami Estrategia La estrategia Lo esto No le tengo miedo Al éxito Me dice que yo Tengo miedo Del éxito Y por eso Yo no le pregunto Para que se Que se No le gusta Arriesgarse No Unanico 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 Que quiere Campear Si disparo No sé Si va a atravesar Uy Uy Le tiraron A buena hora No dispare Porque hay un hombre Acá a la derecha Escondido El puerco Está escondido Si tan solo Tuviera un francotirador Que goce sería No tenía Pero no lo Uff Iría Dale a que goce No tires Solo tiene tres Wey No se amante No Shhh La otra porco Esta ya vi Eh Es un team Creo Es un team Porque si no Le hubiera dado ¿Cómo? What? Uy Se ve Para que hizo bulla Hizo mucha bulla Joder Sí, sí, sí ¿Tú y cuántos más Compañero? ¡Sí, sí, sí, sí! Están atacando Por toda mi área ¡Qué perros! ¡Puercos! Son puercos Para meterse A alguien Que no No tiene team Bueno Tranquilos ¡Tranquilos compas! ¡Ay, amorcito! Se fue Le damos Hijo de su madre Que me lo quieren Bajar a mi rey hermoso ¡No! Lo trajo yo ¡No! ¡Qué estoy cargando! ¡Le dame el fraco! ¡Ay! ¿Qué es esa cosa? ¡No, no, no! ¿Cómo? ¡No manches! 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 ¡Que me estoy volviendo loco! ¡Yo también! Yo no sé ¿Qué está haciendo usted? ¡Wey! ¿Usted puede? ¡Uy! ¡Uy! ¡No! Se trajo botiquines ¡Wey! Sí, por eso Tengo mesh Que si de casualidad Me caigo Me hago dos de daño ¡Biedad! ¡Oh! ¡Aaah! 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 ¡Ya! ¡Tómese! 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 ¡Soy aguita! ¡Soy aguita! ¡Soy olorcito! ¡Valea! ¡Mmm! Ah bueno Ahora... ... ...que me traje esta ¡Lanzaba azucas! Pero yo no tengo A menos que aquí haya Sí, efectivamente que hay Tengo dos Se desalvo Tengo dos y tengo alguien por ahí que está escondido Sí, efectivamente ¿Está arriba? No me lo estoy queriendo ¿Es esa? Sí, es ese El que está ahí arriba es ese Ah, qué fuerte Uy, adiós Una cerrada Esa me alicena Vamos Sí aahh, por dios Soy un total terrestre Sí a ver Sí, esto... valió aplausos por favor, aplausos Pero ¿sabes qué pasó? Es que solo había puro botsito E como se los ve que son? Porque no editaron, no atacaron no me dispararon no hicieron nada muy lenta era su reacción y yo todavía estoy con los sitios y yo también no hay copiar porque no sino que bueno todo listo iniciamos en cómo hago para estar así de guapa que quiero también esa forma de volar que tienes tú pues tienes que ser sonda místico vamos a ver qué hay en la tienda de objetos no no mire la tienda no mire la tienda no mire la tienda mira mira la tienda el chasquido el chasquido mira la tienda bueno yo lo veo como con sin hd pero eso se ha comprado se ha comprado el skin 1500 pavos El motorista fantasma era Ghost Rider, Capitán América, Blade, Deadpool, ah mira el skin de sonda cuesta 1500 pesos ¿Qué es eso? Me hubiera gustado tener, también está la viuda, también está Silver Surfer, también está Daredevil, pero no sé quién es Está Capitán América, el gran saludo a ver cómo es Avengers ha regresado chicos Acá está el cazador de vampiros ¿no? Sí, Blade ¿Cómo me gustaría tener ataque? No, no, ¿qué es eso? Lo que tiene que ser pobre, pobre pero honrado, a ver chicos ya, ya está Hola Ricardo, ¿cómo estás? Ricardo instálate el Fortnite, yo sé que tú quieres guapo, instálate el Fortnite en tu iPhone que tienes ahí Está 1500, no, no, 1500, ah se me hace 500 disque 1500, 1500 1500 Hola mi reina, ahora yo tengo que irme a Asiste al espectáculo Easy Life Ah, es un modo creativo Habla con Soleado O Brutus Ya nos vamos a Cuesta Creciente, mi reina Ah, es un modo creativo Dejame ¿Qué es eso? No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no Mira como se mueven los cachetitos de un botón ojo Yo no tengo una estiración de una saca de conejo con espalda Lo loco de matar con mi mirada a este tipo Mira aquí, mira aquí ¿Dónde? 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 Uy, uy, uy Ahí vamos a ver No se quiere caer en costa, ¿no? ¡Sí! ¡La carga, mis valientes! ¡Puercos! ¡Cerdos! Voy ¿En dónde vamos a ver? ¿Qué? ¿Acá? ¿En albercas? Sí En tu cocoro Hoy día vienen mis padres, gente Vienen de viaje Para darme de chancletazos Porque estoy durmiendo muy tarde Hola, Kuni, ¿cómo estás? Yo comiendo ¿Cómo estás en el trabajo, en los estudios, en la salud, en la vida? ¿Qué te está haciendo, NJ? ¿Estás bien? Con respecto a los estudios, estamos en la última semana Dos semanitas más y Jugadísimos Una broma No Una última semana más, mi reina Porque ya no cuenta esta semana Porque esta semana es puro reposo A ver, a... A práctico... Pero son 16 Estamos... Ah, claro Nosotros estamos por entrar a la... La quinceava semana ¿No tiene celular? ¿Cómo? ¿Y de dónde está viéndome usted, mi querido Ricardo? Que yo recuerdo que usted me había comentado que solo tenía celular ¿Acaso le ha pedido prestado la compu gamer a... Su hermano mayor? ¿A su hermano mayor? ¿A su primo? ¿A su hermano? ¿A su vecino? ¿A la vecina? ¿Al... Al tío? ¿A la tía? ¿Al cuñado? ¿La cuñada? Ah, Bob Esponja ¡Ay no! ¡Sí, ya me quieren llevar! ¡Me quieren llevar! ¡Oxidia! No se preocupe, mi reina Usted y yo le... ¡Vengo en son de paz! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no! Es otra cosa Yo pensé que me querían llevar No, no, no Sí, sí Lo quieren llevar, mi reina Lo quieren llevar No Eso es todo Toda la nave está sin ver Por eso, por eso La quieren llevar La quieren llevar Tengo que hablar con un tipo ¡Ah! Y no, te adiós Te adiós No, no, no Voy a llorar Voy a llorar Voy a llorar Voy a quitar ¿Cómo, cómo, cómo? Nico, 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 Nico Ayuda, Nico, Nico Pero bueno, pero bueno Pero bueno, pero bueno Bueno, bueno ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Estoy muy despido preocupada Hubiera visto Usted fue No sé quién fue No sé Solo veo una luz ¡Qué pedo! ¿Qué pedo? Y ahora ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No entiendo ¿Qué es esto? O sea, este es un modo de juego Supongo No entiendo ¿Cómo vuelo? Ni yo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Para empezar ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ah, ah, tenemos que ir a donde está Tenemos que ir a donde está esa cosa amarilla Tenemos que ir a donde está esa cosa amarilla, mi arena Pero me caigo al piso Me agarraron Hay otra llama, hay otra llama Gracias, no No sean puercos, no sean puercos No sean puercos Ay, yo creo que voy a flotar, yo creo que voy a flotar Voy a flotar, voy a flotar, voy a flotar ¡Lo logró! Ni me mataron Terminé No, qué miedo Creo que, mira, yo me imagino lo de Epic Fumándose un poquito algo Y creando esta clase de cosas, ¿por qué? Gente normal no hace esto Gente normal no hace esto No es capaz de hacer esto Ok, al final no me dejaron hablar con quien quería hablar Tengo que regresar otra vez, mi reina Qué coraje Al final sí teníamos ustedes razón Que nos querían hacer cosas malas Mira, ahorita mi reina nos han succionado Nos han violado Nos han dejado tirados Nos han borrado la memoria Y nos han hecho meternos por el hoyo Azul ¡Qué pedo! El agujero El agujero El agujero Nico fuera de contexto Qué pedo, mi reina Qué pasó ahí Como que nos hicieron Nos metieron en el agujero Qué pedo No, es que yo vi un portal Un agujero No sé cuántas veces me transportó Creo que tres A usted también No, cuatro, cuatro, cinco veces Ya, ya, ya Me estaba mareando Ya, mire Ay, no, tengo tres Ah, pero me quedé con las armas ¿Yo también? Acá me dice que tengo que hablar con alguien Pero yo no sé con quién tengo que hablar ¿Pero quién es? ¿Un sol? ¿Con sol? Sí, sol, sol, sal, solcito, calienta mi potita Ah, el sol está por allá Ay, ya la vi, ya la vi Ya vi a sal, solcito Sal, solcito, calienta mi potito A ver tú, sol Continuar Este es sol, ¿no? Sí Completa Ya hablé con Brutus Aunque este no es sol Este es Jay María del barrio María del barrio Dijiste 11 María del barrio ¿11 qué? ¿Qué dije? Dije 11 qué Bueno, mirena Ya que hice esa misión, ¿nos vamos? Vamos, pues Bueno, no te equivoco, acá hay mucha música Tengo gente al frente Tengo gente al frente Aquí al frente hay gente Botecito encontrado Y aniquilado No, no diga eso No, pero ese era Bot de computadora No, no era una persona real No sé, lo hice este Que le molestó ¿Cómo es esto, coquitos, mirena? ¿Y cómo huele? ¿Cómo es esto, coquitos? ¿Mirena? ¿Tienes poca vida? Uh, puedo huele ¿Cómo es eso, coquitos? ¿Cómo es eso, coquitos? Mis cocotes ¿Cómo es eso, mis cocotes, mirena? Hay como que un remolino y puedes... Y también, ¿cómo es esta mazorca? Si no, yo te aviso cuando estamos... Cuando salgamos, ¿ya? Mirena No, no no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. Te va a quedar esperando. Te tenemos que avisar. la señora le dio le estoy diciendo que coma esto para que tiene poca vida tengo 60 media hora media hora para que la ni como hagas de mi esposa por ende y mi señor un papel firmado mande usted ricardo el mazo comese todo 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 no deje nada no deje nada aquí no se desperdicia comida quien te está disparando esas cosas suba mira y no le si suba sube 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 uy ahí veo gente adiós onda mira dónde está la gente aquí ahí está ahí está ahí está corre 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 aquí está me gusta me dieron en el coco y dónde está la acción porque siempre me pierdo la acción que significa mandilón que significa mandilón que mucho mandas sí 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 aquí en el forn específicamente sí sólo en el forn y otro juego se lo dejo a la nico de ser lo que quiero es que si no la señorita se pierde es que si no no se da cuenta de la señorita nico que tiene que comerse algo y esa esquina qué qué pecho no estamos y ahora sí podemos ir donde podemos ir donde vamos a no hay no hay en esa parte la tica ya te robó dios la tica ya te borró y como y como doy como usted usted da todo lo que quiera y todo y todo gracias mirena por darme todo mi celular se murió es que bicho mandilo hoy me dejó misión llevamos a donde presidente pues se me lo dice a mí mi querido ricardo no te lo puedo negar me falta mucha cultura una no no me sé las fechas especiales excepto el mío verdad obviamente la única fecha que yo me acuerdo chicos el cumpleaños de la nico y mi aniversario que soy muy malo por esas cosas me siento mi reina 2 se nace capa señora aquí se copia el mío soy usted ahorita mismo soy usted no se adquiere el que está ahí hay un chanchito con cara de araña aquí afuera el chanchito con cara de araña qué son esas cosas mi reina usted sabe son como extraterrestres no se dices sí no se dices ha ha no se dices no se dices no se dices no se dices Ahí hay una persona Por allá ¿Dónde? Por allá Mirina, aquí hay un franco por seguir Yo ya tengo, lo que me faltan son varios ¿De? De escopeta un poquito ¿Algo más? Ven, 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 tengo visto ¿Ves cuánto da de vida? Ah, mire, 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 mire Me como el pez Uy, muchas gracias, Mirina, muchas gracias ¿Conviene más el pez que el botiquín? ¿Sí? Sí, sí, no, o sea, porque Como tenía, no, no está tan baja Mi vida, mejor ahorro ¿Entonces lleva el pez, entonces yo llevo el botiquín? ¿Quieres que me lleve el pescadito? ¡Mire mi pescadito! ¡Mire mi pescadito! Ay, no, 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 no Que no se lo voy a dar No se lo voy a dar Yo necesito amor y ternura Uy, se va bien ¡Ay, Dios mío! Ay, ahora hay muy difícil Espera, voy a revivir este verso ¡Girena! Todo recae en usted Usted puede, guapa ¡Me voy a caer! ¡Ay, que venido! Ay, la desgracia, me lo mataron No Bueno, Verena Yo le aconsejo Sacar el... ¿Cómo se dice? El piquito Saca el pico, saca el pico, guapa Ay, no ¿Era la última? ¿Era la única? ¿Es en serio? Sí ¿Qué? ¿Por qué te ha... ¿La ha poseído? No, no, no No, no Ya, ahora regreso Ay, no Lo sentí ¡Me calla, bolsito! Cuando está construyendo Me caí ¿Puedo creerlo? ¡Chico! Bueno, no se preocupen Miren, ella lo ha dicho Usted está practicando La cosa es que usted se divierte Sí, pero por Dios Oh, no, Ricardo La cosa es que el Nico se divierte, ¿cierto? Si el Nico se divierte Todo Gigi Pero si no se divierte el Nico, entonces ¿Para qué jugamos? Pues sí me divierto ¿Por qué, Diego? ¿Por qué? Si nosotros estamos haciendo Lo que tú estás pidiendo que hagamos ¿Y tú dices para allá? ¿Qué dice Diego? ¿Qué? ¿Qué dice Diego? Que se cae en nosotros ¿Papó? En nosotros ¿Por qué? Lo siento, Diego No, no, no No hay nada que disculparme, Rena Uy, qué bonita Qué bonita ¿Pero qué ha pasado? Uy, no Qué bonita No, estoy aquí combinando una skin Está bien bonita ¿Qué pasó? He combinado aquí una skin Que está bien bonita O sea, no me la esperaba Que quede tan bonita Ya, traje un mini refuerzo Como que todos vamos de chicanos Anda guapo Cámbiate Para ser todos vinky vinkies ¿Dónde está el de... Estoy buscando el de... Oiga, creo que me voy a comprar el chasquido Solo faltaría Thanos Imaginar Thanos con el chasquido Pero... Tiene para... Para la siguiente temporada No, voy a ser que lo le falde otra vez Y voy a tener que pagar más Ah, pues... Tal vez después No cuesta tan caro Mi... 600 pavos Ah, sí Sí, quiero comprar eso No se lo toman en serio Es el problema principal Por eso no ganamos Por su... Y Ricardo dice Es un juego Sí Es que... El Fortnite Ya sabes Como te voy diciendo Hijo mí El Fortnite Se ha vuelto demasiado competitivo Ya... Hasta el punto De que si no ganas Ya uno se molesta Pero... O sea... Coraje, coraje De que Ay, mira Aquí pude haber hecho esto Aquí pude haber hecho otro Y luego Cuando juegas con amigos Tú mismo dices Este pudo haber hecho esto Este pudo haber hecho lo otro Y pues... Ahí te vas estresando Y te vas estresando Pero... Cuando estás en son de colgueo Creo que lo mejor De este juego No es eso Sino que... Intentar divertirse ¿No? Por ejemplo Lo Nico Ya te digo una cosa Yo cuando juego Lo Nico No, no es por Alistar a la mirena Pero... Hay pocas probabilidades Que ganemos Una Porque yo no juego Ya en el Fortnite Ya no lo juego Y dos Porque cuando juego con usted Me meten a un matchmaking Que tanto estoy con personas Que prácticamente ya han jugado Dos añitos Mientras que usted recién Está empezando a jugar Así que dale Listo Y pues entonces Hay una gran diferencia De habilidad Listo Y mientras a usted La están matando A mí me están haciendo La del cubito Me están llenando lava Me están Me están crafteando La matación De todo Y ya pues Eso Y por eso Cuando yo juego con la Nico Si me escuchan Que yo cada rato Le digo Nico haz esto Nico haz lo otro No es que sea mandilón Yo creo que En vez del chasquido Me compré este Mira No es que sea mandilón Chicos Es que Lo que yo quiero Este mira Me compré este Me gustó más este Ah Por Dios Una llama Mi reina Por favor Mi reina ¿Cómo ha hecho eso? A ver Háganmelo una vez más A ver A ver Una 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 No Esto no hizo sonda No No Usted 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 Lo que hizo Lo que hizo Haz lo tuyo Mami Haz lo tuyo Uy Haz lo tuyo Guapo Medio hora Medio hora Que lo expulso Medio hora Para el niño Lo expulsamos Gestionarnos Expulsar Ya Listo Expulsado Siento que voy Más la pena Este Que el chesquido Había uno De chimichanga Pero O sea No sé Muy larga Hicieron Y ya pues Eso chicos Si alguna Dígame También esta persona Compran Medio Del ¿Cómo se llama? Ay no me acuerdo El chesquido No era El gran saludo También podría ser De De Capitán América Creo que O el Gózalo ¿Quiere ver? ¿Quiere ver? ¿Qué? El Gózalo ¿Qué? Me lo gozo Uf Con usted siempre No, no Es un baile A ver Gózalo Disque Abajo Dice Por abajo Está en Diario En la sección De diario Ahí Detacadas Diario Saltitos Dice No No Encuentro Y gózalo Es un skin O es un baile Un juego competitivo Fortnite Ya es competitivo De nada Ah El de usted No dice Gózalo Es deleite Deleite Es que estoy Está en el español De España Y el mío Está en el español De El español Latinoamericano Y así pues chicos Una vez Tú empiezas a jugar Un juego Cuando tú quieres Enseñarle a un amigo Va a ser así O sea El amigo va a ser Diciendo Hace esto Hace esto Hace lo otro No es que me esté Poniendo excusas No, no No me pongo excusas Sí, soy consciente Que a veces Le mando mucho al Nico En el Fortnite En otro juego Quizá no Pero en el Fortnite Sí Sí soy consciente Que la mando Cada rato Y ella también Lo sabe Pero no No lo hago en son De molestar Porque en la vida Real es al revés La vida real Es la Nico La que tiene Los pantalones En la relación Y pues Si yo no le hago caso Luego a mí Me carga el payaso Y mañana aparezco Con un ojo morado Exacto Ricardo Yo opino Lo mismo que tú Si perdimos Perdimos Pero es un juego ¿Sabes? Mira Yo He llegado A perder Infinidad de juegos Pero lo divertido Pero lo divertido Era eso De que perdías Y te daba más ganas De intentar ganar una A ver Me voy a poner más seria No, no Aunque no lo crean Es que ustedes Son más pros Pues chicas No, son más pros Es que Miren Hay una gran diferencia De años Usted recién Empezaba a jugar Hace un poco de tiempo Así que yo Lo entiendo Por esa parte Usted no Yo le he dicho ¿Y cuántas veces Le he dicho? Miren Usted Vaya a su bola Tranquilita Que con el tiempo Ya ¿Se huyó? ¿Me salgo? No, no Normal No sé dónde estoy Pero Estoy caminando Espero que Siga caminando ¿Se me ve caminando? No la veo Porque está detrás De la montaña No O sea Mi pechito En el bato What? ¿Me mueres? En serio Mirena Creo que Nos está emparejando Con botsitos Si usted hubiera visto Lo que me acaba de pasar No, no, no Creo que es por su hermano Que recién entró A jugar también También puede ser No lo sé Creo que sí No puedo picar nada No puedo A ver ¿Qué skin quiero? Quiero este No, no Sí Quiero este skin A ver si ahora Yo me transformo ¿Quiere que vaya por usted? ¿Ustedes vengan Por ese diamante De morado? Ok, espéreme Que estoy intentando Hacer Con solo decirles Que ni siquiera veo Mi traje Mi skin Solo veo Es normal Es básico Estoy intentando Hacer mi Mi jugada Para tra... Ah, no Espérate Que me he cambiado De skin Ay, ves Inteligente De mi Inteligente Me dispara Mira Me dispara Me dispara Ya vale Madres Acabo de llegar Acabo de llegar Estaba Ya vale Alguien me está Llevando Y no sé Para dónde Me está Llevando Y eso Es un alien Lo peor Es que era Un alien Hasta los torneos Dicen que Lo más importante Es En torneo Ahí sí La gente Ya va Algo más competitivo Los torneos Ya es para Más competitivo Aunque los torneos Que hacen Forna Ellos sí Lo hacen Con el objetivo De que Su comunidad Se divierta Eh, su hermano Está por morir Nico Su hermano No yo No, no, no Espérate Quiero agarrar Eso Quiero agarrar Eso Quería agarrar La nave Suélteme Joven Así me gusta Oye Como que Siento un poco Más tranquilo El forne Cuando juego Con ustedes Es más tranquilito El forne Diciendo algo Sin serio En mi arena Porque No hay Cada dos por tres No hay una persona Que se está apuntando A la nuca Vamos Vamos por la nico 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 Vamos por la nico Vamos por la nico Vamos por la nico R R Mi reina Acaso Lleva un transporte Ay Casi le disparo No Es Es Dio Es Dio El que Está Disparando Uy 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 No Que me llevo No sé Pero no es Diego No es Diego Debe ser un alien Un alien Si no es Diego Es alien No es Diego No sé si es Diego Creo que no Si no ve el nombre Encima del personaje Entonces no es Diego No me sale tu nombre Ah no No Tengo un alien 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 para casa tengo que hacer una misión con esto creo pistola de raya misiones de verano cómico completas misiones de verano cómicos completas misiones de verano cómico asiste registra de entrega de suministros completas misiones raras completas misiones de contratos ya un vieja a través de baños portátiles ok hay un baño acá yo tengo tres naves es que yo me voy aunque no miren a dónde está usted venga venga y yo me agarro otra somos unos puercos por estar agarrando piedras oye cuida miren a qué lago daño si vemos gente con la piedra la matamos con la piedra nos matamos ah cuidado cuidado que me muero hoy 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 Que suene, que suene Ay, vi a uno, pero no sé ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Acá hay uno, acá hay uno! ¡Chicos, acá! ¡Ay, porque me bajé! Me conjunto El botón de bajar Como en el botón de salir ¿No bajaron? Es lo típico, mire Uff, me deletieron horrible Ahí hay alguien, ahí hay alguien Me deletieron horrible Me deletieron horrible Mira que hizo Sonda porra, la revía, Nico Que me cargue, que me cargue No, no, que la revía, que la revía Pero primero tiene que sacar del peligro Para poder No me digas, no me digas que está en el punto Digo, fuera de la tormenta Acabo de entrar Gracias, compadre Me doy Hay un puerco, acá adentro ¡Stenosс! ¡SETAMOSS! Esta no se le inevitable, decía Me llevo... Me llevo la Digo Uff, que delicia Me quitan a alguien acá arriba En el techo No, me cae Buena No sé quién lo hizo, pero mis respetos Creo que fue usted, no mi reina Creo que sí fue usted A ver, me curo y me tomo minis Oye, oye, en qué momento, en qué momento aparecieron todos estos los Agarren los minis, por si acaso Para el final Nícola, 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 nícola Ya, corre, corre ¿Quién falta? ¿Quién falta? Ah, ya, corre, corre, corre Bueno, bueno, córrele, córrele, córrele Miren, hágalos ahí Hagan lo suyo, hágalos suyo A ver, qué cosa va a hacer Pero miradme, miradme, miradme Ay, Dios mío Me la como, me la como Me la como completamente Oye, somos unos puercos Por estar dando en... ¿Sí, sí? En nave facial, en auto No sé usar esta arma, así que no sé Uy, yo también ¿Cómo se llama? ¿Qué cosa? Un ratito y me diste Cuidate Ricardo, brother Me veo mañana Y muchas gracias por estar en un ratito Porque de mi hermano mayor Ah, verdad, hermano Justamente necesito el dinerito Que estoy pobre Me empresta un millón de pesos Ay, tengo poca vida Tengo poca vida Tengo poca vida Uy, múñame Mi reina, intente curarse con un botiquín Si es que tiene No tengo, no tengo, no tengo Nada, nada, ni un botiquín De quién falta, de quién falta De... Eh, de sonda ¿Dónde está el de sonda? Está aquí ¿Dónde? Uy, no manches La de sonda sí está difícil para agarrar Pero de todos modos voy a intentar agarrar Yo me voy a colar, me voy a colar Solo estoy viendo si hay un botiquín Exactamente, esto Esto está buscando Usted no venga, mi reina Yo voy a ir Yo voy a ir Usted no venga Que si no, gastamos Un doble vida por las puertas Ok, ya estoy Me curo Y nos vamos O me parece O este es un... ¿Este qué es? ¿Españón de sorbo? Ah, no Eh, no sé Creo que ese es de los aliens Está todo dorado Vámonos, mi reina Vámonos, vámonos Aunque esos hombres tenían gente Vámonos, vámonos Mejor, vámonos Que si no, nos arriesgamos Lo revivimos acá A ver, a ver ¡Ay, no, Nico! Tenga cuidado Que acá hay gente Que hay gente Es un John Wick Es un John Wick Miren, es un John Wick Es la temporada pasada Intente el... Intente el flamear la puerta Voy a apoyar a mi reina ¿Me mató? ¡Ay, no, 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 no! ¡Ahí había un montón de gente! ¡No manches, no manches, no manches! ¡Mi reina! ¡Mi reina! ¡Ya, baja a John Wick! ¡Baja a John Wick! ¡Baja a John Wick! ¡Anda, déjame antes! ¡Mi reina! ¡Corre, corre! ¿Y me están siguiendo? ¿Por qué me están siguiendo? ¡No, me lo creo! ¡Mi puerco! ¡Me vino a matar! No, estuvimos con la familia equivocada ¿Ve, reina? No, estuvimos con la familia equivocada Mira, por ejemplo Aquí, el NJ antiguo Se hubiera bajado antes de caer al suelo Pero Ya no soy el NJ antiguo Soy el NJ nubcito Igual es el NJ La última, mi reina Y ya con eso ¿Y la munición? Oído que la NJ se bajó a John Wick Que no me parecía nada malo Que era de la temporada 2 John Wick Oído La NJ se acaba de cargar a una persona De una temporada 2 De la primera temporada Bueno, del primer libro ¿Cómo le llaman a esto? ¿Segundo episodio? Capítulo 1 Del capítulo 1 Segunda temporada Le subió un regalo ¿Qué pasó? A ver ¿Qué? ¿Se salió del juego? ¿Qué pasó? Y yo acá Y yo acá esperando Ah, me regalo el chesquido Oh, Grecia Vamos a ver ahora si puede ser Soy canon No, no Soy inevitable Hubiera sido más épico Que los de Epic Hubieran puesto una musiquita de fondo Y que no sea el chesquido tan rápido Sí, o sea, muy seco Muy seco Sí, es como que Allá Toma Ya estás O por lo menos con el fondito, ¿no? Para decir y lentito Ok Ok, ya Con una voz gruesa Yo soy Inevitabilidad Y su madre No consiguieron seguro A un actor ¿Qué será? Quizás no Quizás no consiguieron los derechos ¿Qué? Quizás Puede ser Puede ser Puede ser ¿Sabes lo que me he dado cuenta? Llega Que ahora usted habla más Es raro Posiblemente No, no Es que está Estoy un ninja Ahora habla mucho Pero mucho más Antes no hablaba nada O sea, usted se concentraba en el juego Y ya Ya entre en confianza Pero por lo que hablo Ya vale más No, ¿por qué? Ah, por la cabeza Dice palabrotas Sí, está bien Déjese que sale Déjese que sale Sí, sí Ya salió Y voy a estaruda Mira, mira Es que me son Dios mío La pobreza La pobreza Ya está A ver chicos Quiero que rompan piernas Rompan cabezas Destruyan corazones ¿Cuál va a ser la estrategia aquí? Y la dejen ¿Las soluciones o matar a todos? Yo la si gusta Mira, ¿qué me dice? Coloca carteles Bienvenida en Parque Placentero Ah, pues que iniciamos la partida ¿Qué? Podemos salir en la vez que... No, no quiero No, no quiero Salió tarde No Ya fui No quiero Salgamos un rato Salgamos un rato ¿Qué? Un ratín No me hagas un rato Sonda Dígale a la sonda Dígale a la sonda Rayo escuro es sonda Que yo sepa Sí, porque no tengo ningún rayo escuro aquí Rayo escuro es sonda A ver ¿Dónde está esa? Pero sí Por favor, a tiempo Ah, te tiras de ahí ¿Puedo? Hijo de su madre Ya me quedé misio Hijo ¿Qué quería? ¿Qué reina? Adiviné ¿Qué me han dado? ¿Qué han dado? Un bailecito ¿Qué bailecito? O sea, ¿lo han regalado o se lo ha comprado? ¡Este bailecito! ¡Muchas gracias, Diego! ¡Muchas gracias! Uy, 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 uy ¿Pero cómo no te veo? Mirena, 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 Mirena Ahí ya somos dos, ¿eh? No, no, no Póngase skin de superhéroe Póngase Deadpool Póngase Deadpool No tengo Deadpool ¿No tiene Deadpool? ¿Tiene algún superhéroe? No, no estuve en esa temporada ¿Y tengo este? Sí, no me... Ah, es cuando compré mis pavos, ¿no? No sé Ese hombre está feo Miren, voy a mirar todos los skins que tengo por el chat Esperen ¿Cómo los chicos? Solo tengo a estos Así de cruel es mi vida Tengo a estos Me dice que tengo algo adicional que me sale Ah, es este robotcito Está bonito la mochila Ay, hablando de mochilas Tengo 16 Estrellitas Yo ya di listo, ¿no? Yo ya di listo ¿Sí? ¿Niko? ¿Y tú también? ¿Qué falta darle listo? ¿Nadie? Puede que yo porque estoy... No, no, es a usted también ya le ha dado listo Ustedes también le ha dado listo Ese juego que no nos empareja con nadie No, ya nos emparejó Es que creo que está a buscar Mire, yo solo tengo estos trajes No, me puede pedir otros trajes que no sean estos A ver, que yo sepa Usted tiene los trajes del temporada pasada Los del anterior antepasada No, antepasada no Sí No, antepasada sí Este milímetros Y así Mire, ahí le mando Uuuu Eso es Mire, 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 mire Mire, mire Mire, mire Mire, mire ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo no veo porque a mí ya está cargando pero creo que es útil Play Ok Mientras usted vaya cayendo Yo me voy consumiendo ¿De dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí ¿Por qué están calladas las gentes? ¿Están concentrados? Ahí, tengo que colocar carteles y también tengo que encontrar latas Me avisan si ven Yo también tengo que colocar carteles y latas Si yo encuentro Le digo Soy un helicóptero ahorita mismo Soy un helicóptero Pero no sabía que este Para que ellas Tenían este movimiento Está chulo Está chiclín, chiclín Aquí está mi arena Mire Yo creo que me sentí Ya se la marqué Ya se la marqué Aquí es donde Tiene que ser lo del cartel Y voy a ver Si hay por el cruzado Que buen conductor Sobre Ya encontré otro Mirena No está aquí ¿Qué? Ok ¿Se me desapreció? ¿Quién? ¿Qué hiciste ese daño? Yo no puedo hacer nada acá No, yo también Como que se me huyó ¿Dónde era el otro mar? Uy, son cuatro Voy, voy, voy Ay, no es mío, Nico No me asustes de esa forma Voy, el enemigo Está en el fondo Mira, está en el fondo 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 Mi red Está tomando por saco Pero voy a todos los armas Voy, voy, voy Voy, voy Uy Me paseo un poquito Creo que sí Creo que me paseo Un poquitito No más Y una vez más Muchas gracias Adiós Por tu regalita Guapo Puse una señal Ahí ¿Cómo? Ay, ahorita Vengo allá Porque mi perrito Quiere salir Un ratón Yo escuché Su gata Mi perrito Michelle Si quiere salir Un ratón Ok Voy a estar en este caso Un ratito Voy a cuidarla Yo Bueno, o subes a un auto O subes a un auto Mejor, mejor, mejor Sí, sí El auto que tiene ahí Oh, no, no Este, mire Este, este El Ferrari Mi Ferrari No vengo Ahí no, pero Todo va, hay que Alguien se suba por ahí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? They are crazy Oh, aquí hay un cartelito Oh, aquí me está apareciendo un cartel No, eso no me está despedirando ¡Suscríbete al canal! Oye, qué malo con la M4 y y por ahí y Recoleta, registro cofres, pescado, salivina, escopeta Mi cliente ha solicitado su servicio Uy 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 ¿Dónde está agua? ¿Dónde está temer fuerza? Creo que dice que nosotros somos lo que sepa ¿Qué? ¿Dónde está agua? Cuidado, 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 que nos hacemos daño ¿Qué nos vamos a hacer daño papi? ¿De la que te salvaste, tío? ¿De la que te salvaste? Me gusta este 4x4, es potente, es muy potente este 4x4 No, 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 no Aquí abajo, aquí abajo Que no, joder... Que no, joder, uff. Cuidado ahí tengo que irse a mes completo. Me dejó un poquito más ante show. Es un maldísimo Hay un problema Y es que la Nico se ha bajado del auto El problema es que la Nico se ha bajado del auto Y no hay Uy, muchas gracias Uy, me llevo esto Gracias por la carrera Y ahora no sé cómo vamos a hacer Para sacar a la Nico de aquí ¿Alguna idea chicos? ¿Alguna idea para...? Ah, ya sé Ya sé Ya sé Ya subió un poco nada de lo que estaba antes Y... Que ahorita se va a huir la Nico Ahorita se va a huir la Nico y me frío Cuidado, cuidado, cuidado que la hacemos dentro La colemos Y la botamos para arriba Eso Ay, mi Dios Uh ¿Quieres o no? Nooo Estoy haciendo un buen trabajo Cuidado elau Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado A Скurerto Cuidado Adelante No sé No sé No sé No sé No sé A tiempo me parece La estaba empujando, antes estaba lejos ¿Qué pasó? Es que... no, yo me revuelqué y pues... Entonces salió a disparar por la ventana Eso parece muy... No, eso se quedó atrás allí, como es No, también está Hasega ahí atrás Vamos a recoger a ese hermano Hay que apoyarlo Mira, Diego lo están atacando Uy, como me encanta este... Como me encanta este Diego Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¿De dónde? ¿De dónde? Mira, vamos en el otro ¿Con todo? 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 ¿Con un nitro? Si puede, voy a ir con nitro Jajaja Espérame, Elena No, 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 no Ay, no sé construir el pared de eso Voy a llorar Mi Dios, afuera Ah, sí No ¿Y dónde está Hase? B ¿Por qué no se sube el carro? Ya perdimos Oh, B Sí Bueno chicos, hasta aquí no llegamos Gracias Ahora una última Pues me fui toda la parte Sí Si me lo dice de esa forma ¿Cómo negarme? Vamos al lobby, vamos al lobby Vamos al lobby Vamos al lobby ¿Cómo negarme? Si usted me lo dice de esa forma No, es que me me fui toda Que me enamore, es que Y no, y no pude sacar mi A mi parte seria Poder perruno Solo diga, poder perruno y ya Ok Y a ver Ahora Me voy Con ¿Con quién me voy? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Choro 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 Se me ha bubiado el Minecraft Se me ha... digo Minecraft Se me ha bubiado el juego Creo que me chito hacer tiro un gas Porque está matador el ambiente Sí, está matador Se me está yendo el oxígeno, mi reina, ayuda Ayuda, mi reina, ayuda No, en serio, uff, no, no, no Abro un rato la ventana, uff ¿Qué con esto es perro? ¿Qué con esto es perro? Uff, no, no, intensidad Intensidad, intensidad, pura ayuda Se ha bugeado, se ha bugeado, Nico Venga A ver, ¿van a hacer otra ropa? Sí, porque cuando se bugea, se desbugea haciendo otra ropa Ahí está ¿Se fue? ¿Algo me dice que se le fue la luz? ¿O que también se fue de acá de stream sin decir nada? Puede ser, puede ser, puede ser Si, no, 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 no No, 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 no ¿Cómo? No Yo me voy a rir, ahora sí Ya me voy a dormir, ahora sí La última, ¿eh? Porque si no luego nos dormimos todavía Si hoy día está aprendiendo a jugar a Minecraft ¿Por qué jugamos en Minecraft en mi reino? No sé Se puede decir que es más tranquilito, acá... ¿Es tu tiempo de paz? Ajá, acá estoy con un poquito de depresión Porque tengo miedo que... Me quedé quieta y de repente ¡BAM! Me dan un flanco tirador en la calva y me quedo bien Paralítico para todo lo bien No, no olvide cargar mi celular ¡Qué maravilloso! Ya tienen que trabajar ahora, wow, le pasa, le pasa Ahora toca, a mí, yo, le toca a ella Le toca a ella llamar, ¿no? ¡Madre una bodega! Ahí vamos a... Ahí viene el moradito ¿Usted sabe quién es Kenny de The Walking Dead de mi reina? Del dibujito, del juego ¿Cómo? ¿Sabe? No lo escuché, ¿qué dijo? ¿Usted sabe quién es Kenny de The Walking Dead? Del juego ¿Kenny? Sí Del juego ¿Qué? ¿Si el hombre viene y ya tiene un M4? ¿Ya está metiendo M4? ¿Y el otro? ¿Una escurita? Así hablamos medio ¿Una persona cayó a mi costado? ¿Ya? ¿Me quería quitar mi arma? ¿Por qué no me la quita? ¿Y quién es para que no vean? Tengo a... ¿Y tu hija? A nadie Allí hay gente En esa casa Más costado, mi mía ¡Titi! ¡Uy no! ¿Qué? ¿Qué? Ay mi Dios Casi me recontra Figa eso A un pedo Y ahorita Y ahorita me va a matar a mí Entra en casa Mami Esos Están peleando aquí Abajitas Otra Abajitas Hay uno arriba No me lo estoy creyendo ¿Está aquí? Hola Cristian, ¿cómo estás hijo de mí? Buenas noches Buenas noches Oye Cristian, una pregunta ¿Mañana juegas algo, bro? Bien, mire, usted ya sabe cómo va a ser presión, guapa No, no escopeta no, hombre Correse, correse, correse Tome la altura, mire, tome la altura Ahora sí, escopeta, ahora sí, escopeta Ay no, me morrí No sé cómo la Nico sobrevive tanto tiempo jugando Un misterio de la vida Pero mira, 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 guau, guau, guau Nico Yo quería un cubito y me salió rectángulo Porque está con una epilepsia, creo Pero lo que antes usted construía, pues ese es un gran progreso ¿No recogió tu tarjeta? Sí, sí, recogieron Oye Nico, mañana nos vamos a las 7 de mañana a tomarnos un chicanito Ay no, ay Ay no me haces en mi casa ¿Sí? Me haces en mi casa Y le comemos en mi casa, ¿qué le parece? ¿Sí o no? ¿A qué? Mañana a las 7 de la mañana nos vamos a comer un chicanito Puede ser Con su chicharroncito Y lo comemos en mi casa Sí, no, tal vez Apure, apure Está bien, está bien Ya, usted pone llamita, pero usted pasa Gracias Gracias por hacer el trato Espera, no, que le quería escanear Sí, sí, viene otro, viene otro, viene otro A su, está arriba A su derecha está No sé A tu izquierda, izquierda Ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí No quiero quedar Me quiero quedar Pero no puedo Porque mi teléfono no sirve Eje No te preocupes, Cristian Muchas gracias Muchas gracias a todos los vecinos Ah ¿Están listas, chicos? Y ella resurrece De la resurrección De la resurrección Mico, miro, 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 miro Están listas El grandioso, el dios Hola, papá ¿Qué hay acá? Uy, qué miedo por una supermoto Espera, espera, acá hay llantitas Le voy a poner a unas llantitas Se ve suave que no morimos, se ve suave que no morimos ¿Pero dónde está? Tú no lo muevas Aquí, aquí, atrás Era el único que le tiró las llantas Parece que están moridos Están bien moridos ¿Mirena? ¿Se ha bajado? Ah, está haciendo la misión Pues la dejo, yo también te dejo esa misión No, 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 ya no, ya no, ya, ya he cumplido No, no, ya también la, cada uno la tiene que cumplir Ah, ya, ya, ponlo conmigo Si no morimos, hicimos una misión al menos Eso se llama aprovechar Aprovechar el buff Pero estamos muertísimas, Verne Estamos más que muertísimas Estamos súper dirigidos Encuentrando a Fogata Uy, no, 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 no Remis Venga, 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 venga No hay Fogata Quédese cuente, quédese cuente Y nos vamos al lado Nos vamos al lado Venga, no tengo más Venga, 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 venga Suba, 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 suba Suba, suba Ya suba Ya suba en el bote, suba el bote, suba el bote, guapo Suba el bote Corre, corre, corre Suba el bote, no, suba el bote, suba el bote Nico, suba el bote, suba el bote Nico Ya no me cuento, sube, sube, sube No, sí, me voy a ir sin Ah, sí, me voy a ir sin No, llegamos No, llegamos Uy 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 Uy, fuera No, estoy enfocada No, estoy enfocada Estoy enfocada Uy, pobrecito Es una Nico AFK Bueno, vámonos a Punta Merina porque está muy, muy luz Ay, ay Chico Vamos Ah Vamos VAMOS Chicos VAMOS 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 La tormenta Va a morir usted ¿no? ahora pues es es por una autopista se puede decir que por aquí hay una autopista no, 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 no se baje, no se baje que apunto viene no, 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 no ay gracias usted que no aprieta rápidamente guapa pero no me empuje esperen me encantado esperen esa, esperen esa uy gracias que sube, que sube, que sube ahhh ahi esta el auto ahi esta el auto vamos y vamos Vamos conductor Viva nuestro conductor, 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 viva nuestro conductor Ah mira, acá tengo que hacer una visión Por acá hay un cartel, yo veo un cartel por acá Ah sí? ¿Dónde? Tengo una visión donde ve el cartel Si lo encuentra por ahí, me avisa Necesito uno que otro cartel Me encontré un Ferrari A ver No 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 Ay no, azúcar, azúcar No, liado Es fallo de disparos Bueno A ver si mi reina Tenemos que irnos aquella noche no, yo me quedé viendo un personaje de una chica que tenía como su mochila, o sea sus esqueletos de la columna bueno a mal hora bueno bueno, su gusto, bye bye hola chicos, cuídense hola Angel, Valentín Zapata se va a derribar ahorita yo estaba a punto de irme brother estaba a punto de irme hermanita hermosa, preciosa ya mañana volvemos con más amigos que ya estuvimos aquí prácticamente dos horitas el tiempo se va volando es volátil cuando te diviertes bueno gente, cuídense mañana, cuídense por no poder querer un poquito más cuídense cuídense wow la gente muchas gracias no, mañana bye bye muchas gracias Angel por convertir porque me gusta Cristian a ti también Ricardo, Romeo, Papita, José Cristian, Bienco, Jennifer Torres Sur muchas gracias a todos bye 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 ¡Gracias!